Ahora vamos con un clásico. Este clásico, voy a aumentar acá un poco el zoom para poder ver mejor el ejercicio. Este clásico es la función sí, que normalmente cuando doy capacitación, pues hay personas que dominan la función sí, pero hay otros que le tienen inclusive terror a esta función, a la función sí. Entonces, vamos a ver varios ejercicios utilizando la función sí, que realmente es sencilla luego de que ya conoces su funcionamiento. Yo tengo acá, bueno, lo primero es que voy a generar un precio. Cuando yo necesito para mis diferentes ejercicios valores, prefiero generarlos aleatoriamente. Utilizo una función que se llama aleatorio entre y me pide un rango inferior y un rango superior. Entonces yo le voy a decir que me genere precios, digamos, entre mil, punto y coma y entre ocho mil. Y le doy control, enter para extender la fórmula y listo. Ya tengo acá diferentes precios. Si yo escribo algo en una celda, pues esos datos comienzan a cambiar porque están formulados. Entonces, para que no estén cambiando, lo que hago es selecciono los valores, control-c, copiar, control-al-v para activar el pegado especial y de este pegado especial voy a elegir valores. Para que estos valores que fueron generados por una fórmula aleatorio me los deje como números, ya no como fórmula. Le doy aceptar y entonces aquí ya tengo mis valores, ya no son fórmulas, son números y ya no van a cambiar. Voy a darles formato, selecciono, control-uno, números, separadores de miles, sin decimales y ya tengo acá mis valores. Bien, ya tengo unos precios. Y entonces yo quiero hacer algo con estos datos y voy a aplicar condicionales. Por ejemplo, acá en esta columna de categoría quiero poner dos categorías, que sea nacional o importado. Entonces vamos a hacer nuestra primer función sí. Para mí los productos que tengan como origen Colombia van a ser nacionales y todos los demás van a ser importados. Entonces vamos a crear esa función sí. Para esto igual y voy a utilizar la función sí. Hay dos formas de crear funciones, de utilizar las funciones. Directamente sobre la celda o a través de un asistente para funciones. Voy a hacerlo inicialmente sobre la celda y luego les muestro cómo sería con el asistente para funciones. Sobre la celda, aquí me dice que la función sí tiene tres argumentos. La prueba lógica, es decir, el test o la pregunta que yo estoy haciendo. Y hay dos salidas, o la salida verdadero o la salida falso. Entonces en este caso yo quiero saber si el producto es de Colombia para que el resultado verdadero sea nacional o el resultado falso sea importado. Para esto voy a decir, esta celda, la primer celda que corresponde al primer producto es igual a Colombia y siempre que comparemos contra un texto ese texto debe ir entre comillas. No hay diferencia mayúsculas de minúsculas. Por ejemplo, Colombia acá está con mayúscula inicial y las demás son minúsculas. Y yo en mi fórmula lo estoy poniendo todo con mayúsculas. No importa, no hay diferencia. Siempre y cuando esté escrito de la misma forma, con las mismas tildes, con los mismos espacios. Entonces la prueba lógica, la pregunta, que siempre debe ser una comparación. C10 es igual a Colombia. Ahora, punto y coma, en algunos casos puede ser coma en algunos computadores de acuerdo con su configuración regional. Aquí siempre este texto de ayuda nos muestra qué separador debemos usar. En mi caso es punto y coma. Si es verdadero, entonces la salida que quiero que genere es la palabra nacional. Cuando la salida es un texto, pues yo voy a poner ese texto entre comillas. Siempre. Punto y coma. Y ahora, en caso contrario, la salida falso, pues será entre comillas importado. Cierro comillas. Entonces ya tengo mi función sí completa. Si se cumple esta condición, que sea Colombia, pues el resultado va a ser nacional. En caso contrario, el resultado va a ser importado. Control Enter para extender. Y pues aquí tengo mis diferentes resultados. En los casos donde sea Colombia, me dice que va a ser la categoría nacional. Aquí tengo Colombia y categoría nacional. Y de esa manera logramos el objetivo. Una aplicación sencilla de la función sí. Una de las funciones que sí o sí debemos manejar porque en muchos casos nos vamos a enfrentar a estas condiciones. Muy bien. Ahora vamos con el tema de descuento. Vamos a hacer otro condicional. Y yo quiero hacer acá algo. Voy a generar como resultado un porcentaje de descuento. Pero el porcentaje de descuento va a estar relacionado con el precio del producto. Y voy a decir, todos los productos que tengan un precio mayor a 5 mil van a tener un descuento del 10%. Y los que no van a tener un descuento del 5. Es decir, voy a tener dos posibles descuentos. O 5 o 10%. Entonces, en este caso, pues voy a utilizar mi función sí. Y atención lo que voy a hacer. Yo les decía que yo puedo utilizar la función sí directamente sobre la celda o por medio de un asistente. En este caso lo voy a hacer con un asistente. Repito lo que voy a hacer. Primero, yo siempre selecciono primero el rango que voy a formular. Luego, igual, sí, tap. Eso abre el paréntesis de la función. Y ahora quiero que me muestre el asistente para funciones. Para esto tengo dos opciones. O en la barra de fórmulas utilizo este ícono, el ícono Fx, que me va a llamar el asistente para funciones. O la otra alternativa es utilizar Shift F3. Shift F3 me abre esta ventana que es el asistente para funciones. Y entonces aquí voy a hacer mi prueba lógica. Es decir, la condición. ¿Cuál es la condición? A que el precio del producto, quiero saber si es menor a 5 mil. Si el precio del producto es menor a 5 mil, entonces voy a dar un descuento del 5%. Voy a poner como resultado 5%. Y en caso contrario, es decir, que no sea cierto que el valor del producto es menor a 5 mil. Es decir, en ese caso es mayor, pues el resultado va a ser 10%. En estos casos no uso comillas porque no estoy utilizando texto. Ni en la prueba lógica, ni en la salida verdadera, ni en la salida falsa. Entonces, simplemente le puedo dar a aceptar y ya estaría muy bien. Pero como yo tengo seleccionado todo el rango, pues ya sabemos que con Control Enter puedo extender. Y aquí tengo el resultado. Voy a darle formato porcentual. Y entonces aquí vemos como los productos que tienen un precio inferior a 5 mil, pues tienen un descuento del 5%. Mientras que los demás tienen un descuento del 10%. Entonces, aquí de esta forma logramos el objetivo. Y seguramente te han quedado algunos elementos. Si conocías la función, sí, habrás aprendido algunos elementos claves, algunos tips relacionados con esta función. Bien. Por favor. Cambia. No.